¡Adiós! 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 ¡Guerda no te comunicanas! ¡Los dijimos conmigo páiles! la que pasa que cada vez le borde a estos cabrón dejar a losrados que tienen... ¡Pu! 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 ¡Porque no pretende poner un otro tenor en un robo! ¡Venme, payaso! ¡Costeo facilito ya! ¡Al correr! ¡Al correr! ¡Al correr! ¡Al correr! ¡Como se nota que tienes frente a metiéndote un consuelo por el polo para la noche! ¡Cuidado con el viento que se vuela! ¡Otro trapo diferente! ¡Sí, sí! Y si saca mucho el dedo, pero te vas a ir a correr como cada día ¡Otro trapo diferente!